Saludos a todos, ya me vine a dar un chapuzón, otro día aparte, como verano, estoy ya en instalaciones del hotel. Hace un par de horas llegué, creo que hace como dos horas llegué. Definitivamente ha sido un tour genial. Ha sido bastante agradable, ¿no? Como vean, el hotel trae unas condiciones agradables, bonitas para pasarla. Por decirlo así, lastima que viene solo, en realidad, pero es una bonita experiencia. Siempre que usted viaja solo, siempre, siempre tiene una expectativa distinta, pero un poco más arriesgado, ¿no? Y como verano, ya llevo genial al hotel, a pesar de no ser uno de los más finos de Cancún, pero sí, bastante agradable. Ese es del Cancún Gay. Hace un rato, hice un pequeño video allá al otro lado de la playa. La playa no está muy bien, en realidad, no se ve como, como me lo esperaba, pero bueno, en fin, sí, el clima es bastante caliente, bastante caliente, tanto de unos treinta y tres grados, centígrados, pero lo que me encanta es el clima. Como verano, el clima está totalmente de verano, y no sé qué razón, ya les digo, como tengo las clima. Y estoy en la noche, pero en fin, he estado bien, pero definitivamente es muy, muy agradable. Siempre vengo y se dan un café a la piscina, eso es lo que más me encanta, es muy, muy, muy refrescante, después de un viaje, cinco horas en un avión, me estoy cansado. Y bueno, este es el Cancún Bay. La piscina la veo un poco, un poco honda, mide de metro setenta, la parte más profunda. Y en esta parte de acá, es el de Zola. ¿Pueden ir? Bueno, en la parte de allá, en la parte de allá está el, el, lo que es, la playa, y otra, hay otra piscina, pero en realidad hay mucha gente, entonces no, no me agradó ir ahí. Prefiero esta, que está, eh, 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 más, más cerca a, 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 al hotel de mi cabina, está más o menos por allá. Está, bueno, allá, allá queda la piscina, y lo que es la zona de, eh, el, el, de los hoteles, que continúan hacia allá. Pero es muy agradable, como, como lo ven. Hola, tal. Y ya, un poco más, a, a, la, piscina. En realidad no es muy honda, metro setenta, la parte más profunda. Pero sí, es bastante, 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 bastante agradable. Sí, sin ningún balcones. Muy lindos. El balcón mío me quedó viendo hacia la, hacia la pista. Allá arriba están los balcones. Ahí están, los balcones lo ven. Me quedo viendo hacia la autopista, que queda hacia el frente, y la avenida Pucilcán. Pero, lo que he conocido hasta el momento me ha gustado. Es bastante agradable, el servicio muy bueno. Recomendado venir a Cancún. Los llevo hasta acá, y nos vemos pronto.